Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Leo, Leo mucho cuidado con papeles, con documentos, hay una situación que no estás haciendo muy bien, hay una situación en la que te estás descuidando o en la que estás dejando la responsabilidad a otra persona y esta persona no te va a dar la talla, esta persona te va a decepcionar, te va a defraudar, es importante que delegues responsabilidades pero que las estés supervisando, eso tómalo muy en cuenta para esta semana, todo dale un visto bueno, todo dale un check, si está bien, si hay cosas que cambiar, si hay cosas que mejorar, si hay cosas que dejar para más adelante, eso es importante que lo sigas paso a paso durante esta semana amigo de Leo, ya lo sabes, a tomarlo en cuenta, en cuanto a lo que es la parte sentimental, evita malos entendidos, evita conflictos, evita entrar en chismes, evita entrar en discusiones innecesarias porque solo vas a causar resentimientos en la persona que tienes a tu lado, así que trata de evitarlos, trata de ser lo más claro posible, lo más directo que pueda ser para que a esta persona no le queden dudas, así que ya lo sabes amigo de Leo, a tomarlo en cuenta, ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Virgo, Virgo una muy buena semana para ti, hay muy buenas ventajas en cuanto a lo que es la parte económica, hay situaciones que te van dejando resultados muy buenos, más que nada en cuanto a lo que es la parte económica, las inversiones que hiciste, van ya dando sus frutos, van haciéndote sentir muy cómodo, puedes, puedes, es una muy buena semana para invertir más, para ir avanzando poco a poco, eres capaz de concretarlo, eres capaz de manejarlo, eres capaz de iniciarlo, ya te pusiste a prueba, ya sabes lo que eres capaz de hacer y esta semana van a venir propuestas muy interesantes que vas a tener que tomar en cuenta, de repente unas las vas a hacer mucho más rápido que otras, pero eso te va a dar la ventaja de ir haciendo trabajar, de mover el dinero que tienes, eso es muy importante que lo hagas, que este dinero fluya, que este dinero dé vueltas, eso es lo que tienes que tener o lo que tienes que considerar para esta semana amigo de Virgo, en cuanto a lo que es la parte sentimental, la persona que tienes al lado necesita más, necesita que estés más pendiente de ella o de esta persona, en todo caso necesita que hayan salidas, que hayan tiempos de compartir, que haya una situación en donde ambos se disfruten mutuamente, una salida, un viaje, no te vendría nada mal, definitivamente sería algo súper bueno y que la persona que tienes al lado te lo va a agradecer muchísimo, ya lo sabes, tómalo en cuenta amigo de Virgo. Continuamos con el siguiente signo del Zodíaco y es el turno de Libra, vamos a ver Libra, Libra, una buena semana para verificar cosas, para supervisar cosas, es necesario que estés atento a todo lo que tengas pendiente, es necesario que revises minuciosamente las cosas que definitivamente habías estado dejando de lado, que no habías estado supervisando, que no habías estado corrigiendo, que no habías estado viendo, es hora de poner tus cinco sentidos sobre lo que estás haciendo, es importante que esto lo hagas y que ya no lo dejes para más adelante, porque si no definitivamente las cosas se te van a complicar muchísimo, ahora es donde te vas a poder dar cuenta de qué es, en qué es que tienes que cambiar ciertas cosas, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que tienes que evitar hacer, es una semana en donde tienes que estar supervisando todo minuciosamente, eso es durante toda la semana amigo de Libra, ya lo sabes, en cuanto a lo que es la parte sentimental, un buen momento para ti, una semana de armonía, una semana de equilibrio, una semana de salidas, una semana de celebraciones, así que disfruta ese momento que tienes para ti, amigo de Libra, ya lo sabes, ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Scorpio, Scorpio, tienes una propuesta muy ventajosa, tienes algo muy bueno económicamente, que va a hacer que tú despegues, pero es algo grande, es algo que no lo vas a poder hacer solo, es algo que de repente en donde te conviene hacer una sociedad, ya que eso va a ser mucho mejor respaldo para ti, es una propuesta que ya te la habían comentado, que ya te la habían dicho, pero es ahora en cuanto, en esta semana que se concreta, es ahora en cuanto las cosas empiezan a marchar, ya empieza como que a tomar forma, empiezas a darle forma a esta situación, no lo pienses hacer solo, no es bueno, ya te dije, las sociedades son muy beneficiosas para ti, así que trata de analizar quién te conviene, con quién te conviene hacerlo, de repente a quién te conviene dejar de lado, con quién contar, eso va a ser muy importante para que esto definitivamente empiece ya a dar sus primeros pasos, así que ya lo sabes amigo de Scorpio, en cuanto a lo que es la parte sentimental, hay una situación de estancamiento, en cuanto a lo que es la parte sentimental, las cosas no están fluyendo bien, las cosas están en una situación muy muy difícil, es importante que no hagas nada, es importante que dejes que las aguas se calmen, que todo se tranquilice, después vas a poder aclarar las cosas, después va a llegar un buen momento en el que pueda haber una comunicación mucho más abierta, mucho más directa, mucho más fluida, ahora no lo es, la otra persona está como que con la espada desenvainada y vas a hacer las cosas mucho más difíciles, mucho más complicadas, así que solamente ten calma en cuanto a lo que es la parte sentimental, vas a poder aclarar las situaciones, pero no ahora, espera un poco más de tiempo, así que ya lo sabes amigo de Scorpio, tómalo en cuenta.